Música Hey que tal amigos de iPhone Solutions Monterrey Que bueno que sigan checando nuestros videos En esta ocasión traemos un tutorial para que puedan de manera fácil, de manera sencilla Instalar el jailbreak, instalar Cydia en su dispositivo con iOS 9.3.3 Primero que nada los desarrolladores no mencionan nada al respecto sobre esto Pero en los jailbreak pasados la actualización que siempre pedían era por medio de iTunes Así que en este caso vamos a hacer la actualización Yo estaba en la versión 9.3.2, voy a actualizar a la 9.3.3 por medio de iTunes, por medio del cable USB Posteriormente actualicen también su iTunes a la versión más nueva Y una vez actualizado vamos a seguir con los pasos que aquí indicamos en el video ¡Gracias! 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 En el próximo video ¡Gracias!